Vengo en nombre del Grupo Tierra y Libertad de México y en nombre de la Federación Anarquista Mexicana. Si quieren que lo hagamos breve, ni aplaudan ni abucheen, de preferencia. Entonces, como los yanquis dices que somos un poco subdesarrollados y cuasi imbéciles, traigo aquí un papelito breve de tres minutos para que no se desesperen explicando nuestros planteamientos. Por una parte, la Federación Anarquista Mexicana, el Grupo Tierra, tenemos claro, después de algunas discusiones, que el primer problema grave de los marxistas es que no saben marxismo, que no manejan ni siquiera las categorías fundamentales de Marx en torno a la problemática económica. Que si las manejaran, sabrían distinguir entre lo que es el comunismo, planteado aunque sea sobre los textos filosóficos primarios de Marx, la acción directa, la socialización, el antiautoritarismo, todos los ejemplos que da en la guerra civil en Francia, y el modelo que la práctica marxista ha desarrollado, que no es más que el capitalismo monopólico burocrático, donde se mantiene el capital concentrado, el capital acumulado, para desplazar las contradicciones del capitalismo liberal, por una parte. Por otra parte, se mantiene el trabajo asalariado y la plusvalía destinada al armamentismo, a la destrucción ecológica y a la explotación de todos los pueblos del mundo, ni más ni menos. Sabrían distinguir, por otra parte, los compañeros marxistas, si supieran manejar a Marx, que el problema de la organización proletaria, con toda la fraseología revolucionaria que han manejado inicialmente, y ahora convertida en fraseología monárquica, comprenderían que separan la teoría de la práctica y la práctica teórica en continuo movimiento, en continuo autocrítica. Sabrían que la polémica que han intentado desarrollar en torno a una falsa diferencia entre espontaneidad y conciencia, conciencia y espontaneidad, lo que da lugar al esquema leninista de la organización, no es más que eso, un falso problema. Que si manejaran un poco la dialéctica marxista, sabrían que conciencia y espontaneidad son una unidad dialéctica que forman parte de un todo y en continua rotación. Que no hay espontaneidad sin conciencia y no hay conciencia sin espontaneidad. Por otra parte, los compañeros sabrían que la polémica que han inventado sobre las interpretaciones vacuninistas en torno a la desaparición del Estado es una polémica falsa. Que el periodo de transición en efecto existe, pero el periodo de transición está aquí y hoy. Que está en el barrio, que está en los colectivos, que está en los consejos obreros, que está en la CNT, que está en la FAI. Y en este momento, que contra los conceptos economicistas inmediatistas de autogestión, contra los conceptos burgueses de cogestión, proponemos una autogestión totalizadora, una autogestión generalizada que no se limita nada más a un reparto equitativo de la riqueza, que se va desde el aspecto sexual al aspecto familiar, al aspecto ecológico y a la total distribución, a la total participación en el aparato productivo. Por otra parte, que contra las formas organizativas que nos han propuesto, lo que llaman los situacionistas, la sociedad del espectáculo, la delegación, la intermediación, proponemos estructuras anti-autoritarias, proponemos estructuras que se alejen de las formas delegatorias que están cargadas de toda la tradición organizativa burguesa y que se forme un solo pacto social. El pacto social que reúna a todas las formas de autogestión directa que abarque todos los aspectos de la vida. Y en ello no podemos andar con los sismos, no podemos andar hablando en nombre del anarcocomunismo contra el anarcosindicalismo, que todos los que respecten las posiciones fundamentales de lo anti-autoritario, lo que vaya contra la tradición burguesa, lo que vaya en favor de la autoconstitución de todos los movimientos autónomos, de los marginados, todos, anarcosindicalistas, faístas, consejistas, situacionistas, tenemos que estar en la lucha. Y no es para mañana, es para hoy.